Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estimadísimos pares de familias, tutores, alumnos de educación básica, familia beneficiaria de educación básica. Conoce todo sobre el tercer pago de 2022. Si tu familia es beneficiaria de la beca para el ministro de Nito Juárez de Educación Básica o acaba de ser empadronada al programa, te explicamos todo lo relacionado con tu incorporación y el último pago de este año 2022. El pasado 16 de noviembre de 2022, la Coordinación Nacional de Becas para el Ministro de Nito Juárez emitió el siguiente comunicado, del cual ustedes ven aquí en pantalla, en donde mencionan las formas y cómo realizará o de qué manera estará pagando para los que ya son beneficiarios. Al mismo tiempo, los becarios los divide en dos partes, por decirlo de esta manera, becarios de nuevo ingreso y becarios de continuidad. ¿Saben ustedes qué significa esto o cómo sé si mi familia es beneficiaria de nuevo ingreso o de continuidad? Paso 1. Ingresa al buscador de estatus y consulta con el CURP del estudiante. Recuerden que es importante que introduzcan la CURP del estudiante y si tu estatus es activa, tu familia es beneficiaria. Únicamente debes entrar a este link de access.tps 2.2, buscador.beca.pares.gov.mx, consulta e ingresar la CURP aquí. Recuerden que es la CURP del alumno y le dan clic al botón buscar. Tu estatus es activa. Pues felicidades, eso quiere decir que ya perteneces al padrón de beneficiarios. Tu familia es beneficiaria de nuevo ingreso. Si visitamos la escuela de tus hijas o hijas o menores a tu cuidado y respondiste a la cédula única y solicitaste la incorporación, tu familia es beneficiaria de continuidad. Si anteriormente ya habías recibido el pago de tu beca por medio de depósito a tarjeta del Banco del Bienestar o en una sede operativa temporal anteriormente llamada Mesa de Atención. Pero si ustedes son del grupo o las personas que hicieron la solicitud de incorporación a través de la cédula de solicitud de incorporación en línea, en breve podrás consultar tu resultado en el buscador de estatus. Únicamente si ustedes llenaron la cédula de solicitud de incorporación en línea deben dar un clic a este link. Incluso en este momento lo vamos a hacer para accesar a lo siguiente. Ya al haber ingresado al buscador de folio, esta página anteriormente no dejaba entrar, marcaba aquí que estaba en mantenimiento, pero el día de hoy, 22 de noviembre, ya está activo. Pues únicamente hay que ingresar aquí la CURP y el folio y darle clic al botón buscar para que desaparezcan todos los resultados referentes a esa solicitud y lo que continúa por hacer. Entonces esto ya es muy grato saberlo porque así ya ustedes podrán entrar únicamente si ganaste una cédula de solicitud de incorporación en línea para ser beneficiario o beneficiario de alguno de estos programas de becas. Ingresa tu folio y tu club y da clic en el botón buscar para conocer si tú o tu familia son elegibles para que les sea aplicada la cédula de incorporación correspondiente. Entonces esto es muy importante que ya tienen acceso al buscador de folios. Todos aquellos que hayan hecho la solicitud de incorporación en línea y ya vengan a esta página, ingresen su club, su folio y den clic al botón buscar para que vean lo que continúa y lo que tienen que hacer para concluir su proceso de incorporación. Si es favorable, ahí mismo encontrarás toda la información necesaria para concluir tu proceso de incorporación. Este punto es muy importante principalmente para todas aquellas personas que llenaron la cédula de solicitud de incorporación en línea. Buena noticia, el buscador de folios ya está disponible. Anteriormente estaba en mantenimiento. Hoy, 22 de noviembre, ya está disponible. Únicamente hay que accesar, ingresar al club, el folio, dar clic al botón buscar para concluir el proceso de incorporación. Paso número dos, ya identificar si tu familia es de nuevo ingreso o continuidad. Ahora revisa la información que corresponda. Felicidades, si eres de nuevo ingreso, ahora tú y tu familia forman parte del padrón de beneficiarios. ¿Qué tienes que hacer ahora? Únicamente consulta en el apartado de becas emitidas en el buscador de estatus. ¿Cuándo y dónde debes acudir para concluir tu proceso de incorporación? Y entrando a este link, el cual pues muchos ya conocemos, damos clic aquí y nos va a direccionar al buscador de estatus. Y si al ingresar tu CUP, recuerden que aquí la CUP que van a ingresar es del estudiante, del alumno. Al ingresar la CUP aquí, si tu estatus es activa, pues felicidades, quiere decir que aún forman parte del padrón de beneficiarios que ya previamente fueron incorporados. Aparecen dos apartados, el apartado de becas emitidas y el apartado de buzón de mensajes. Recuerden que la discusión de mensajes, si le dan un clic en donde dice ver, les desplegará toda la información referente que la Coordinación Nacional de Becas les ha mandado, porque es el medio, el contacto directo con ustedes que les estarán mandando información aquí a través del buzón de mensajes. Pero si ustedes quieren saber cuándo y dónde cobrarán su beca, becas emitidas en este apartado le dan clic y en donde dice ve y se les va a desplegar toda la información. Lo que aparece en la parte de abajo es lo más actual, referente a los dos últimos bimestres, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Pero si pertenecen al grupo de continuidad, si tu familia ya era beneficiaria de la beca para el estamento Juárez de Educación Básica, consulta la siguiente información para saber cuándo recibirás tu beca. Tarjeta del Banco del Bienestar, revisa a partir de cuándo se realiza el depósito de tu beca, dependiendo de las letras del primer apellido de la o el titular. Fecha 2022, martes 15 de noviembre, esto ya pasó, sabemos que los pagos arrancaron a partir del 14 de noviembre y para este caso el martes 15 de noviembre perteneció a las letras de primer apellido A, B, C y D. El viernes 18 de noviembre a las letras E, F, G, H, I, J, K. Esto pues obviamente ya es pasado. Para el día de mañana, miércoles 23 de noviembre, las letras del primer apellido que cobrarán son la L, M, N, N, O, P y para el lunes 28 de noviembre, las letras que cobrarán son la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y y la Z. Entonces, buenas noticias. Ahora, con Lab del Banco del Bienestar, puedes consultar tu saldo y movimientos de tu tarjeta, descárgala en tu celular. También puedes realizar la consulta llamando a 800-900-2000 para que puedas tener más información. Y los que cobran a través de orden de pago en sede operativa temporal, antes llamada mesa de atención, lo harán del 18 de noviembre al 22 de diciembre del 2022. Entonces, este comunicado es muy útil para todos aquellos que están preguntando relacionado al cobro de sus becas de educación básica y para los que ingresaron o llenaron la celda de su lindu de incorporación en línea. Este comunicado es muy claro. Les vamos a dejar el nick en la descripción del video para que ustedes acceden y lo lean tenidamente y entiendan todo lo que la Coordinación Nacional de Becas está emitiendo hasta el día de hoy. Ahí les dejo esta información. Espero sea de su utilidad. Si lo es, por favor, suscríbez al canal, activen la campanita, compartan, compártanos, amistades y familiares, manden sus comentarios, regalen su mal y su mal like. Hasta el próximo video que yo sí tome los bendiga.